Estoy vendiendo este lote esquinero que tiene 320.67 metros cuadrados, es un lote muy bueno ubicado aquí en la ciudad de Yopalca, Sanare. Exactamente está aquí en la carrera segunda y esta es la calle 40, esta que ustedes observan de este lado. Un lote como lo acabo de decir, esquinero, muy buena ubicación. Quiero contarles para los que conocen aquí que el lote está aquí a escasos metros del romboi de la carrera primera con calle 40. Allá está el romboi, para que lo tengan en cuenta, ahí está el romboi, la carrera primera y la calle 40. Entonces, para los que conocen aquí el sector les va a ser muy fácil ubicarse. Esto es el lote, 320.67 metros cuadrados, tiene su escritura, su certificado de libertad y tradición. Como lo dije, la ubicación, calle 40 con carrera segunda, calle 40B con carrera segunda, venta directa con los propietarios. Ellos están pidiendo 150 millones de pesos, así que las personas interesadas se pueden contactar al número que les aparece en pantalla. Y quiero realmente hacerles de pronto que ustedes se lleven en conocimiento que el lote está muy bien ubicado aquí, a una cuadra, por decirlo aquí, del romboi de la carrera primera con calle 40. Muchas gracias a las personas que me ayudan compartiendo este video y dejan un buen me gusta.